Que tengo un amor que solo se alimenta en tu voz No quiero más rayar el corazón y diré lamentando tu adiós Tengo un amor que vive en cada espacio de mí Que se apodera de mi pasión y me lleva volando hasta ti Hay una mujer que me tiene loco perdiendo el foco y no le importa Ella sola hace su torta, pichea se hace la loca hasta que el nene la toca Es que en verdad no tenerla me amarga pero es deliciosa Que tú, solo tú brillas como un estalo, un fuego artificial que se ola Que miren con sus caras largas y la vida es muy corta baby Que tengo un amor que solo se alimenta en tu voz No quiero hablarle ya del corazón y vive lamentando tu adiós Tengo un amor que habita en cada espacio de mí Que se apodera de mi pasión y me lleva volando hacia ti Oh yeah Ana, mena You know how we do Yeah, yeah What's up? It's been a tonione I love you I love you I love you I love you Gracias.